Más de 10 minutos bastaron para que dos hombres fueran ejecutados en Ciudad Juárez, provocando una intensa movilización de los cuerpos de seguridad. Esta tarde un hombre fue ejecutado a tiros en el interior de un puesto de comida ubicado en el cruce de Palacio de Mitle y Margarito Herrera, atrás del centro comercial Plaza Las Torres. Sujetos armados dispararon en al menos dos ocasiones contra la víctima para después huir del lugar. Cinco minutos más tarde, unidades de la Policía Municipal y Fiscalía del Estado recibieron el reporte de otro hombre sin vida en el fraccionamiento Roma, aproximadamente a cinco calles del primer homicidio. La víctima se encontraba en el interior de una camioneta en color gris. Primeras versiones informaron que el hombre recibió al menos tres impactos de bala a la altura del pecho. Ambos cuerpos quedaron a disposición del Servicio Médico Forense, donde especialistas le realizarán los estudios legales. Puente Libre, la noticia digital.